Enrique Pita 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 Son dos ejemplos Enrique Pita 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 y que no llegó a nada porque luego vino el contencioso y dijo todo lo contrario. Entonces, ¿a qué nos atendemos? Bien, yo le insisto en mi respuesta inicial. De acuerdo a la norma vigente, el contencioso es la máxima autoridad, es el juzgador de esto, el juzga en fracciones de carácter electoral. Nosotros somos administradores electorales, somos operadores electorales y como tal tomamos decisión de acuerdo a lo que nosotros estamos entendiendo en la ley y estamos convencidos que estamos haciendo tal cosa y tampoco no es que el ingeniero Pita está actuando como ingeniero, está actuando como consejero y tiene asesores legales y así los demás consejeros. No somos abogados, ninguno de nosotros es abogado a propósito, ¿verdad? Todos tenemos profesiones diversas, pero tenemos nuestros asesores legales y tenemos la capacidad de mirar e interpretar. Tampoco no somos, no tenemos esa capacidad. Lo interpretamos y tratamos de acogernos. En el caso de justicia social, que bien lo menciona, nosotros, desde nuestro criterio, cuando comienza el análisis del Tribunal Contencioso Electoral y dice, hay que reparar y poner en igualdad de condiciones a las organizaciones, a esta organización política respecto a otras organizaciones políticas. Sí, pero ¿y el derecho de las otras organizaciones que sí hizo las cosas a tiempo? Y el problema de que no inscribieron candidaturas cuando tuvieron la oportunidad. Desde mi punto de vista, yo estoy en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo. Lo tengo que obedecer. Tenemos que obedecer. Yo creo que en el caso del muchacho que usted me acaba de mencionar, del delegado que estuvo en la casa de Abdalá Bucarán, bueno, fue una equivocación del chico porque no supo qué hacer en ese momento, si aceptar o no aceptar. Pero al final del día se ha validado el hecho de que efectivamente el chico estuvo ahí y toda la cosa y se ha validado. Lo que aunque no firmó se validó. Punto. Y lo validó el CNE. Perdón, lo validó el TC. Y está bien. Pero insisto en aquello. Nosotros somos operadores, actuamos de acuerdo a nuestro entender, pero los juzgadores son el contencioso. Son ellos los que tienen que responder por sus decisiones. No nosotros. Bueno, nosotros respondemos por las nuestras también. Sí, tiene, claro, no puedo decir lo contrario. Pero nosotros estamos seguros que estamos actuando de acuerdo a lo que corresponde y a lo que está establecido en la ley. Enrique, yo le había hecho una consulta al constitucionalista, al abogado Ismael Quintana, porque yo le planteaba que esto dependía de una contradicción o vacío de pronto que existe la Constitución. Y yo me explico, porque el artículo 217 de la actual Constitución crea la función electoral, que antes era un solo organismo, el Tribunal Supremo Electoral, ahora creó al CNE, al Consejo Nacional Electoral, y al Tribunal Contexioso Electoral. El artículo 119, que se refiere directamente a ustedes, Enrique, determina las funciones en el numeral 9 y dice vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley. Y el artículo 121 de la misma Constitución le dice que las funciones del Consejo, bueno, del Tribunal Contexioso Electoral. Es el numeral 1, conocer y resolver recursos electorales, y el segundo, sancionar. Yo aquí quiero planteártelo así, con todo el respeto. Ustedes son iguales en jerarquía lo que es el Tribunal Contexioso Electoral. Es diferente, para que la ciudadanía lo tenga mucho más claro, voy a hacer una figura. Un agente de tránsito está en la calle para vigilar que los ciudadanos cumplamos la ley de tránsito. Y en el evento de que alguien falla, le pone una citación por pasarse una roja, y luego el señor vaya a pela ante el juez de tránsito y a ver qué dice el juez, si le pone o no la multa, etc. Aquí en este caso, algo está fallando entonces, porque hay que sacar el beneficio del mejoramiento en el futuro de la ley de este caso del Código de la Democracia. Enrique, ¿ustedes no son vigilantes? Nada más, como dice, vigilar que las organizaciones políticas cumplan. Es decir, ¿qué serían? Nada más, mira, cumple o no cumple, señor Tribunal Contexioso, juzgue. ¿Para qué están ustedes entonces, Enrique? Pregunto con todo respeto. Me agrada mucho tu inquietud de Washington, y la tomo con mucho agrado, porque efectivamente un poco así es la figura, ¿verdad? Nosotros actuamos, interpretamos, calificamos, analizamos los méritos, lo que está en la norma, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de calificación de una candidatura? Tiene que haber un proceso de primarias, ¿y cómo son los procesos de primarias? Están establecidos en la ley, con afiliados, con tales o tales. El proceso de primaria tiene que ser calificado, los candidatos tienen que acercarse, en esta época telemática tenían que acercarse a aceptar su candidatura en forma personalísima. No aceptar implicaba una invalidez. Y mira, mi estimado Washington, el Tribunal Contexioso Electoral también echó abajo esa condición y validó de esa manera el hecho de que el candidato Correa no lo había hecho, cuando la norma lo establecía así. Por lo tanto, ellos van analizando el marco legal y lo van interpretando y de alguna manera van imponiendo condiciones que nos obligan a nosotros a revisar situaciones y que no podemos discutirlas, porque son de última instancia. Luisa Paría. Ocho de la mañana con veinte minutos. Perdóneme que le insiste, ingeniero, en ese tema, pero mi preocupación va más enfocada hacia el futuro, porque con esto que usted nos comenta y con todo este contexto de lo que se ha dado, ¿qué va a pasar después? Cuando ya a ustedes les corresponda, por ejemplo, contabilizar resultados, promulgar, dar a conocer, difundir, publicar resultados, y vengan las impugnaciones hacia el contencioso electoral. Es decir, todo puede cambiar también bajo esta idea de que como máxima autoridad, pues ellos simplemente les van a decir a ustedes qué tienen que hacer y en dado el momento eso puede hacer cambiar algún resultado. Bueno, sí, es posible. Si es que el contencioso considera que nosotros no hemos hecho el procedimiento ajustado a la ley en cuanto a la calificación, bueno, ahora es calificación de candidaturas, pero proclamación de resultados, contabilización de votos, algún procedimiento que guarda relación con la actividad electoral propiamente dicho y ellos consideran que eso viola algún derecho de algún candidato de una organización política, son cinco voluntades que podrán decidir en un momento dado y al final del día, pues, son los que van a convertirse posiblemente en los grandes ejecutores de la voluntad popular, Enrique, yo quisiera, ojalá, curarnos en sano, ¿no?, porque lo que te plantea Luisa María y tu respuesta nos deja peor que antes porque decimos, caramba, ¿para qué están ustedes entonces nada más para pasar el papel? Y discúlpame, no te estoy faltando el respeto, ojalá. No, 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 no. Por favor, no, no. Y que, sí, porque es como que el vigilante, siguiendo con el símil, dice, el señor se pasó la roja y aquí está la citación, y viene el juez de tránsito y le dice, no, no se pasó la roja, o creo que se pasó la roja porque tenía sus necesidades y punto. Entonces, acá no podemos jugar con eso, arriesgarnos a que suceda. Ustedes creen como CNE que podrían consultarle a la Corte Constitucional, por ejemplo, de manera anticipada, antes que puedan suceder estos asuntos de tabulación, de interpretaciones, de a quién otorgarle o no determinado cargo público por elección popular, que ustedes nada más hagan el trámite de coger los votos, contabilizar y enviarlos al TC para que ellos decidan. O sea, estoy exagerando, seguramente. Pero tener antes ya una claridad de la Constitución, de la ley, de tal manera que no podamos poner en juego el futuro de la voluntad popular, la seriedad de una elección presidencial y legislativa, Enrique. Dos comentarios quiero hacerte. Que yo ojalá no me olvide que en el desarrollo de la IDEA, el uno, primero que voy a responder al tema del Tribunal Constitucional. Segundo, al hecho de que la Corte, de que el Consejo Nacional Electoral no existe instancias superiores para revisar desde el punto de vista de sus decisiones de carácter electoral, ¿verdad? Esto no es como los juzgados, que hay primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, corte superior. Y por último hay casación. Aquí no. Lo decidido por el Tribunal Constitucional Electoral es de última instancia. Y ahí se quedó. Cinco jueces decidieron exactamente qué es lo que corresponde o no corresponde. Mira, mi estimado amigo, para que veas en algún momento dado las diferencias de criterios que existen entre una institución y la otra. Nosotros no calificamos la candidatura de Salvador Quispe porque a la fecha de su inscripción, fecha de su inscripción, tenía deudas de pago de manutención de menores. Y la norma es clara, esa es una prohibición. Quien tiene deudas de ese tipo no puede inscribir su candidatura. Nosotros la negamos. Y sin embargo el contencioso la validó como que era un hecho subsanable. ¿Qué significa subsanable? Que lo pueden arreglar después de haber inscrito la candidatura. Desde nuestro punto de vista. Un horror. Pero lo decidieron y se calificó a Salvador Quispe. Ahora bien, lamentablemente la Corte Constitucional no es un órgano de consulta. ¿Verdad? No es que podemos ir. ¿Podemos nosotros ir hoy día con una queja ante la Corte Constitucional considerando pues que las situaciones como se han dado no se ajustan a la ley que se yo. Pero tampoco vamos a tener una respuesta en forma inmediata pues. No, no. Yo enrique digo para el futuro. De una vez que se aclare. Porque queda claro. O sea, ustedes tienen el mismo rango como CNE con el TCE. Yo puse el símil nada más es para abundar en el ejemplo de que eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces, si ya la Corte Constitucional dirime de aquí a un mes ojalá que le dé premura porque esto es muy importante. Entonces, en ese instante ya tendríamos una claridad para que no suceda lo que acabamos de describir cuando el TCE podría decir este es el que ganó y este es el que perdió. Bueno, me parece interesante, voy a tomarlo, voy a consultarlo porque efectivamente debemos tomar precaución porque si no al final del día yo creo que la advertencia es clara yo debo reconocerla que no se me ve ocurrido y les agradezco a ustedes por aclararme respecto a esta situación en cuanto a mirarla con detenimiento. Al final del día, cinco jueces pueden convertirse con la Corte Constitucional en los grandes electores. Es ahí donde nosotros podemos definir la situación. Todo el proceso puede llegar a ser un punto y en algún momento dado los cinco jueces serán los grandes electores porque decidirán no señor, esto que hiciste no era correcto esto es lo que tenías que hacerlo por lo tanto este es el resultado que tú tienes que proclamar. Bueno, entonces la voluntad popular, la decisión las organizaciones políticas y las campañas pues tendrán que tomar siempre advertir que al final del día pues el contencioso es el de la última palabra. Luisa María. Son las ocho de la mañana con veintisiete minutos estamos dialogando con el ingeniero Enrique Pita vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, y con ese contexto también tratando un poco de blindarse o de adelantarse a lo que pueda haber en el futuro ¿cómo trabaja también el Consejo Nacional Electoral en el proceso previo para las elecciones que también ha sido bastante accidentado por temas económicos, retrasos sistemas informáticos que quizás no se pusieron a punto y que pueden ser un punto allí en desventaja para las posibles pues impugnaciones de los candidatos que no les gusten los resultados? A marcha forzada sin tiempo para descansar no hay holgura de ninguna clase para trabajar ya son sesenta y pico días lo que falta y definitivamente hay atrasos importantes que tienen que ser corregidos en los pocos días que faltan hay que tener listos los sistemas para entrar en la parte de pruebas ¿verdad? la buena noticia es que ahora sí tenemos acompañamiento de técnicos extranjeros que nos van mirando y ayudando y su opinión es una opinión válida que no es interpretada como esa opinión interesada que posiblemente mal interpretada como politizada que hemos tenido que yo he tenido y que hemos tenido quienes hacemos la minoría en esta institución respecto a ir advirtiendo de la situación pero claro cuando viene alguien de afuera como que bueno ya ese de afuera no tiene intereses políticos y estos sí tenían intereses políticos pero al final de día estamos coincidiendo que hay atrasos significativos que tienen que ser corregidos y que tienen que ser corregidos y que se está trabajando para eso así que en ese sentido se va avanzando Enrique te agradecemos mucho por haber estado con nosotros no sé aprovechando si quieres agregar algo más nosotros siempre hemos planteado algunas inquietudes respecto a cómo se está organizando la parte informática ahora ya ustedes tienen la luz verde para escribir candidaturas y ya con esto se van a ordenar me imagino las impresiones de las papeletas etcétera ya no tendrían este obstáculo por decir así para continuar en el cronograma algo más que agregar Enrique sobre todos estos temas Bueno respecto a este tema de impresión de papeletas nuestra fecha límite es el 31 de diciembre por lo tanto son 20 días que habrá que preparar un calendario para que toda esta organización política que ha sido habilitada por el Tribunal Contencioso Electoral para participar pues pueda realizar sus eventos en estos 20 días ¿verdad? y estar listos por lo tanto esta es otra situación nueva presentada que nos obliga pues a replantear acciones y obviamente eso todo esto afecta toda la marcha normal de un cronograma que lo venimos ejecutando pero hay que hacerlo esta es nuestra decisión nosotros no bajamos los brazos tenemos que seguir adelante dentro de las condiciones que se nos han impuesto el proceso electoral se va a llevar y esperemos que se lleve en buenos términos y que le dé confianza a la ciudadanía de que las cosas se han hecho correctamente precisamente por eso que los amigos oyentes tengan en claro que conversando con el ingeniero Enrique Pita vicepresidente del Consejo Nacional Electoral lo que nos interesa aparte de nombres haciendo abstracción total de casos puntuales es que la ley se cumpla y que estos dos grandes organismos que hoy cumplen la función electoral estén acordes al código de la democracia para que la voluntad popular además de ser legal sea legitimada muchas gracias Enrique a las órdenes buenos días bien vamos a la pausa comercial gracias